Durante mucho tiempo se ha considerado al padre como la cabeza de la familia, como el proveedor, pero en realidad debe ser el amigo, el cómplice de los hijos. Es bueno, juega conmigo, me quiere mucho, me abraza y eso. ¿Qué es lo que más te gusta de tu papá? Que pasa más tiempo con nosotros y yo y mi hermana y juega con nosotros. Que más que ser mi papá se volvió mi amigo. Sí, realmente la manera de estar conmigo fue muy distinta porque crecí separado de él. Entonces las veces que hemos estado juntos ha sido más como amigos y la confianza es de esa manera, es como amigos. O sea, nos contamos las cosas directamente. Así que el próximo domingo los festejados serán los reyes de la casa. Pretendo, no sé, llevarla a comer o regalarle algo, no sé, una camisa o algo que le guste. Él merece lo mejor del mundo y pues al menos pasar un tiempo con él o regalarle algo, un detalle es lo menos que pueda hacer. Lo voy a llevar a comer, lo voy a comprar, muchas cosas. ¿Qué es lo que le gusta a tu papá y has pensado como qué le puedes regalar? Cosas deportivas. Entre los regalos más comunes para el día del papá están los electrónicos, la ropa y los zapatos. Aunque algunos hijos incluso llevarán a comer o desayunar a su papá. Por cuidarme tanto y por ser mi amigo. Oye, ¿qué te enseña tu papá? Me enseña a ser un buen ejemplo para mi hermanito. Agradecerle que él nos dio la vida y pues porque a lo largo de nuestra vida hace cosas importantes por nosotros, nos cuida, nos protege, es un día para poder regresarle un poco de lo que ha hecho por nosotros. Tener vivo a nuestro padre debe ser la mejor dicha como hijos. Así que a nombre de todo el equipo, Puebla Noticias le desea un feliz Día del Padre. Con imágenes de Nery Lucero, Daniela Juárez, Puebla Noticias.